Asi bonanga, asi bonanga, un bandera jana, la bebe bonanga, la bebe bonanga. Asi bonanga, asi bonanga, un bandera jana, la bebe bonanga, la bebe bonanga. Asi bonanga, asi bonanga, la bebe bonanga, la bebe bonanga, la bebe bonanga. Asi bonanga, asi bonanga, un bandera jana, la bebe bonanga, la bebe bonanga. Asi bonanga, asi bonanga, asi bonanga, un bandera jana, la bebe bonanga, la bebe bonanga. Amén. Amén.